Ella es Kendra, la chica de la que el mundo está hablando En las últimas horas, un caso se ha hecho viral y ha generado gran polémica Y es que algunos están en contra, pero otros están completamente a favor La situación es delicada, pero vale la pena hacer una reflexión sobre ella Ahora tú conocerás el caso completo Su nombre es Kendra, tiene 22 años y un video suyo en TikTok ha generado gran impacto Y es que para empezar, por su apariencia, cuando la gente la ve, asegura que Kendra se ve muy vieja Y no parece 22 años Es por eso que ella decidió hablar de ella, diciendo que la razón por la cual se siente acabada Es por la maternidad, es decir, que ser madre le ha robado su juventud Kendra es de Ontario, Canadá y ha decidido compartir en una cuenta de TikTok Todo lo que le va ocurriendo al ser una madre bastante joven Pero lo que más impactada es como para ella ser madre le ha hecho añicos a su juventud Es decir, la ha acabado En alguno de esos videos Kendra acepta como al ser madre envejeció de un momento a otro Y que ahora la apariencia que tiene parece más la de una anciana o incluso la de una persona adicta Y es que la gente la había atacado mucho, diciendo que mentía Porque no era posible que tuviera 22 años, ya que parecía mucho mayor Y fue entonces que ella ha respondido No, tengo 22 años, pero tengo también una hija Y ella me ha robado mi juventud Ahora bien, tras esta, muchas personas la han acusado de ser una muy mala madre E incluso una pésima persona Esto por criticar la maternidad y por asegurar que te envejece Y que te destruye en todos sentidos brutalmente Pero también mucha gente ha hecho empatía y la ha apoyado Incluso muchas madres aseguran que a ellas les pasó lo mismo Que ser madre es extremadamente difícil Tanto porque primero un bebé vive en tu vientre y te va consumiendo poco a poco Y luego cuando por fin sale, necesita todo el amor y toda la atención Y mientras tanto la madre se queda sin nada De un momento a otro, a nadie le importa Y es que a la familia ya solo le importa el nuevo bebé Es así que la madre sufre y sufre mucho Tanto por los cambios del cuerpo Tanto por no dormir Tanto por estrés Tanto por depresión Tanto por sentirse muy triste Y todo eso va acabando con la juventud Incluso sobre esta, se han hecho estudios científicos Y se ha demostrado que muchas madres sufren depresión Después de traer a un hijo al mundo Y es que por una parte quieren mucho a su bebé Pero por otra parte, se sienten desplazadas Y les gustaría no haberlo tenido Por todo el dolor y sufrimiento que esto conlleva Tanto físico como emocional Y esto les causa aún más dolor Porque piensan que son malas madres o malas personas Por no simplemente amar completamente al bebé que acaba de nacer Incluso un estudio de la prestigiosa publicación Alerta Científica Ha demostrado que las consecuencias finales en mente y cuerpo Que sufren las mujeres tras la maternidad Pueden ser mucho peores de lo que se cree Y hasta en un análisis de ADN Que se hizo en Estados Unidos A más de 2.000 mujeres Se demostró Que las que no habían dado a luz Comparadas con las que sí habían dado a luz Mostraban que las que habían sido madres Tenían un envejecimiento celular Significativamente acelerado El envejecimiento era tal Que antes de haber dado a luz A después de haber dado a luz Las mujeres habían envejecido de manera celular Alrededor de 11 años Sí, ser madre a una mujer Le envejece en promedio 11 años Así de brutales Tanto mental como físicamente Es así que está claro Ser madre Te envejece de manera brutal Y no solo te acaba de manera física Sino también mental Y gracias a chicas como Kendra Una joven de 22 años Del tema ya se está hablando Ahora que conoces esto ¿Tú qué piensas? Yo en primer lugar Te diría que agradezcas a tu madre Porque tú Le hiciste envejecer 11 años Y también Si conoces a una mujer que acaba de dar a luz Apóyala Ámala Y valórala muchísimo Ya que realmente Su situación Es muy complicada Tanto mental como física Incluso comprobado por la ciencia Ahora dime ¿Qué opinas? Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes Demente Noticias del momento Tu cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye